Efectivamente, vecinos del sector El Tanque, Las Flores y el centro de la población de Viento Fresco en el municipio sedeño de la entidad munagense aseguran que deben caminar largos trayectos para conseguir el agua potable. Veamos. Desde que hubo el problema del guarapiche, por ahí no llega agua. Por ahí la mayoría de la gente cuela el agua cuando llega de la lluvia, del cielo y si es verdad que pasamos mucho trabajo con el agua. Yo ahorita en mi casa no tengo una gota de agua y nos andamos solucionando. Cuando mi esposo está allá, alguien le trae un poquito en un camión pero tú sabes la problemática de la gasolina y todo eso. Es fuerte la problemática del agua. Yo la he vivido, he bajado en carretilla. Es horrible. Que por favor, que se aboquen a la problemática del agua. Tres sectores, el tanque, el centro y las flores. Bueno, buscando, cargando por ahí por la parte donde llega un poquito. Por lo menos hoy me tocó cargar cuatro pimpinas de agua por camino. ¿De dónde, señor? De allá, de la esquina que hay allá de allá. A mí me duele que yo, siendo del pueblo, tenga que pasar por esta cosa. Esta es la realidad que viven los habitantes de la población de Viento Fresco, municipio sedeño de la entidad monagense, quienes están cansados de hacerle el llamado a las autoridades para que resuelvan la falta de agua por tubería. Con esta información, Carolina, nosotros devolvemos este contacto a los estudios. Agradecemos a nuestro corresponsal en el estado Monagas, Johnny Moisés Ulloa, por este reporte. Y con él nos dirigimos al estado Trujillo, porque allí el alcalde de Bocono, Alejandro Garcías, realizó la entrega de vehículos que fueron repotenciados tras la recolección de impuestos. La actividad se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de esta jurisdicción. Invertimos 15.257 dólares. Por ahí dicen, como no encuentran qué hacer, como aquí hay un gobierno responsable que invierte en las necesidades del pueblo, que para qué yo estoy invirtiendo en carros viejos, que por qué no compro uno, dicen. Un camión compactador, para que ustedes sepan, está alrededor, pasa los 100.000 dólares nuevos. Pasa de largo los 100.000 dólares, un camión compactador. Formalmente vamos a entregarle a Protección Civil una ambulancia completamente repotenciada. El monto para la ambulancia de Protección Civil son 4.765 dólares que se invirtieron. Bien, amigos, vamos a revisar información publicada en portales digitales para conocer lo que sucede en sus entidades. Esta vez nos dirigimos a portuguesaldia.com. Allí, pues, titulan de la siguiente manera. Alcaldía y comunidad ejecutaron rehabilitación de la vialidad agrícola en el Cacerío San Rafael. Allí, pues, expone que la gestión que se ha hecho para mejorar la vialidad agrícola sigue avanzando en este municipio. Y, pues, agradecen a sus autoridades sobre el trabajo, pues, exponen que se rehabilitó integralmente la vía que conduce a la comunidad de San Rafael. Allí hubo un trabajo mancomunado entre los habitantes de la comunidad y el equipo de servicios públicos de la alcaldía. El alcalde de esta entidad, Osvaldo Serpa, pues, precisaría que esta coordinación que se hizo, pues, de ella resultaron 50 personas del Cacerío que cumplieron la responsabilidad de regar varios metros cúbicos de granzón que sirvieron para recomponer la carretera. Si usted quiere saber más sobre esta noticia, pues, visite el portal portuguesaldía.com. Nos trasladamos al Estado Cogés porque allí fueron incorporadas nuevas rutas de transporte terrestre para el interior del país desde el terminal de pasajeros Benito Bravo de San Carlos. A esta hora vamos a realizar un contacto con nuestro corresponsal para que nos amplíe la información. Así es, amigos, gracias por este contacto. Efectivamente, al menos ocho rutas de transporte fueron incorporadas al terminal Benito Bravo de San Carlos para el beneficio de la población cojedeña, que no contaba con estos destinos a nivel nacional. Veamos. Estamos acá en el terminal anunciándole al pueblo de Venezuela, al pueblo cojedeño, a la región centro-occidental del país, que tenemos nuevas rutas de transporte hacia distintos destinos. Tenemos San Cristóbal, tenemos Guadalito del Estado Apure, tenemos San Antonio también del Estado Táchira. Tenemos ahora la nueva ruta que a partir del día lunes estaremos inaugurando San Juan de los Morros para el beneplácito de los cojedeños. Tenemos Maracay, tenemos Barquisimeto, tenemos Guanare. Y muy pronto estaremos cubriendo el oriente del país y el occidente del país para el beneplácito de todos los cojedeños. De visitar a sus familiares, de hacer sus negocios, de hacer todo lo que tengan que hacer en otras latitudes desde Venezuela. Asimismo, el director del terminal informó que avanzan los trabajos de remodelación y reparación de este espacio de transporte para el beneficio de la población, el cual estaba abandonado en los últimos años. Esta es la información que nosotros aportamos a esto y de esta forma retornamos a los estudios. Adelante. Agradecemos a nuestro corresponsal José Carlos Gómez por este reporte desde el Estado Cogedes. Pero cambiamos de tema y es que nos dirigimos al Estado Barinas porque allí se eran reactivadas en diferentes áreas médicas en el Hospital Luis Razzetti para la atención infantil. Así lo informó la Presidente de la Fundación del Niño en el municipio de Barinas, Erlica Paredes. Hoy ustedes pueden ver estas instalaciones las cuales están siendo recuperadas para que en los próximos días se reinaugure una farmacia comunitaria desde acá de la Fundación para atender a todos los trabajadores y conjuntamente las comunidades cercanas a nuestra Fundación. Hemos trabajado y respaldado todo lo que tiene que ver con nuestros niños y niñas adolescentes a nivel regional. Gracias a Dios por esta oportunidad, vamos a seguir avanzando en pro de la recuperación total de los espacios que tengan que ver en salud. En nuestro Estado Barinas, bueno, aparte de las farmacias, se van a reactivar las áreas odontológicas, pediátricas, que ya están funcionando, pero se le va a dar como más vida en cuanto a todo el manejo de los equipos que tienen que utilizar los doctores en esta área. Y bueno, así vamos a seguir recuperando un espacio en el área del Hospital Luis Razzetti, el cual es para los niños que se encuentren en el área de hospitalización, donde ellos pueden tener un espacio recreativo y de atención.